Tienes que estar en el cielo, en el chico de lichico nos desplazamos No nos sabemos negar, cuando algún hombre nos quiere amar Maldita no te jamás, en un lugar, en un lugar nos pondremos Tienes que estar en el cielo, por donde el güey, por donde el güey, irá llevarnos Mi novio es carácter, mi joven, tu tira me traerá Tienes que estar en el cielo, tiene una profunda voz, alto, por disparo, mi amor Mi novio es carácter, su tira me traerá No pasarán las fronteras, las fronteras si me hubiera ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Bien! ¡A la agua! ¡Bien! ¡Pide el castro es un huevón! ¡Pide el castro es un huevón! ¡Más sedunes, maricón! ¡Más sedunes, maricón! ¡Ah, mírela! ¡Ahí está! ¡En la puerta! ¡Mírala, mírala! ¡Hay que portarse como caballeros! ¡La primera norma es la limpieza! ¡Gracias!